Lo han escuchado bien, es la música de Dire Straits. Los rockeros británicos no han vuelto, pero sus letras y melodías han viajado en el espacio-tiempo y aterrizaron ayer en Mérida gracias a Alchemy Project. Todos somos muy fans desde muy pequeñitos. Siempre digo que es una sana obsesión por esta música y por querer hacer esta música, disfrutar de esta música. En el Palacio de Congresos no cabía ni un alfiler. Lo llenaron cientos de nostálgicos que no quisieron perder la oportunidad de volver a disfrutar de los temas que tanto les cautivaron. El mejor regalo que me podían haber hecho era este. Alucinante, me ha gustado muchísimo. Es espectacular. Recomiendo a todo el mundo que vaya a verlo cuando pueda porque ha sido una pasada. Muy, muy guay, muy guay, de verdad que sí. Sobre el escenario, el Mark Knopfler salmantino acompañado de su banda. Juntos ofrecieron al público la interpretación del concierto más emblemático de los Dire Straits y uno de los más icónicos de la historia del rock. El maestro es el maestro y nunca va a ser irreemplazable, pero sin duda es una gran satisfacción para mí y para toda la banda poder hacer esta música y sobre todo ver a la gente que lo disfruta tanto. Los asistentes emocionados no pudieron dejar de cantar y aplaudir. Sus cuerpos en Mérida en 2024. Sus mentes y corazones en el Hammersmith Odeon de Londres en 1983. Pues con música terminamos. Llegan ya los deportes. Llegan ya los deportes. ¡Gracias!